Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Worse like bullets Break the silence Come crashing into my little world Faithful to me The years right through me Can't you understand Oh my little girl All I wanted Whatever needed is here In my arms You can't forget and Google Tante, que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio A ustedes vengo a brindar Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas, vamos cantante comienza Alele Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de su sueño de amor, la quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada, la quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Yo no tengo que ser tu dueño